Hola Catapandilla, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Frostbond, compañeros, el día de hoy nos vamos a ir de shopping, pero antes quiero presumirles algo que acabo de localizar. Vamos a poner por acá este cofre y este cofre por acá porque pues me sopan y necesito un cofre para mostrarles esto. ¿Alguien sabe qué habilidad se usa para esta armadura? Acabo de matar a un compa o una compa en lo que sería la zona del pase, en el que es fuerte de los traidores, pero no sé para qué clase sea esta armadura. Si alguien me lo puede dejar en los comentarios, se lo agradecería mucho, ya que está muy guapa, ¿no? A ver, ¿cómo me veo con esa guante? No he visto cómo me veo. A ver. Oh vaya, por Dios, pues parece que no trajera nada, ¿no? Parece que fuera un simple plebeyo, ¿no? Ok, no sé. Hola, Karen. No sé para qué clase sirva, pero bueno. Bueno, esa se la acabo de robar ahorita junto con un buen de cosas, la verdad, me dio un buen de hachas, comida, me dio 20 ungüentos, así que me fue bien en la zona, la verdad. Y vamos a ir de shopping, compañeros, porque el pase ya casi termina. El pase de batalla ya casi llega a su fin, compas. Una temporada más que se nos va a acudir a donar los puntos, voy en el nivel 98. Estoy a simplemente entregar un día más de lo que serían las esferas, o sea, son 150 puntos el día de mañana, y completaría lo que sería el pase. Con eso nos darían la clase al Chimago, al 3, que ahora no sé si la quiero, la verdad. Ofrenda para la clase al Chimago, ok. No sé si quiero tener una clase al 3, ¿por qué? Porque Kefir acaba de anunciar cómo es que se manda, cómo es que se junta la gente para el PVP, ¿no? Y dice que toma en cuenta la clase más alta que tengas, no importa si la estás usando o no. Entonces, no sé si quiero una clase al 3, porque ahorita con la clase al 2 me la estoy pasando muy, muy bien, así, peleando con la gente, sobreviviendo y robándole, sobre todo. Así que no sé qué tanto quiero una clase al 3 también. Estoy a nada, de hecho lo podríamos hacer ahorita, de mejorar al Lusionista al 2 al 3. Vale, solamente me faltan los puntos y matar al Susurrador en la fragua del Santuario de Odín. Eso yo creo que sí lo puedo hacer. Lastimosamente tampoco sé si quiero, no sé, compa, si quiero tener un Lusionista al 3 y un Archimago al 3, porque como digo me la estoy pasando muy bien. Pero si ya no doné, de hecho este video iba a ser para subir esa habilidad, pero salió Kefir con eso y ya no sé qué hacer, la verdad. Así que vamos a comprar, antes que nada, cositas con estas monedas y estas monedas. Vaya por Dios. Tengo 819 monedas de estas de las moraditas, que son símbolo pequeño de gel. Y también tengo símbolo grande, 208. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Pues vamos a gastárnoslo, porque después de esta temporada no sabemos si se usen, ¿verdad? Entonces mejor no los gastamos. Aquí lo que me interesaría comprar sería este paquete, el paquete de cazador, ¿por qué? Simplemente por las runas de Loki. Tengo la leve esperanza de que me toquen runas de Loki y con esas yo pueda hacer ganzúas de saqueador, de las más grandes. O pueda hacer lo que serían las masas para abrir cuando haga raids. Entonces me compraría de estas, valen a 5, o sea que si me compro 100, serían 500 monedas por 100 de estas. ¡Oh my God! Y lo que sobra, me gustaría comprar paquetes de sanador, ya que a veces en zona me he quedado ya sin venda o sin algo que me cure. Y este sería un buen paquete para tenerlo en el buzón y cuando me haga falta bebida o comida o algo, pues poderlo sacar. A que también, pues, por las disipas, ¿no? Las disipas que ya en niveles más altos son mucho, muy mega importantes. Entonces yo creo que me voy a comprar las 100 de estas de cazador para las runas de Loki. Aparte de que me vayan dando puntos para seguir subiendo clases. Y lo que sobre, me lo voy a comprar de paquete de sanador. Así que si ustedes me acompañan... ¡Ay! No puedo ponerle cuántas quiero. Bueno, vamos a bajar 500 hasta que llegue a 319, ¿vale? ¡Ay, compañeros! Si ustedes me hayan hecho este gasto algún día, gastar así tanta moneda. No sé por qué carajo tengo tanta moneda, pero se agradece yo. Oye, ¿voy a llegar? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido voy a llegar ya? Ah, no, tengo que llegar a los 319, ¿verdad? Es verdad. Yo pensé que a los 500. No, no, me estaba confundiendo. Tengo que llegar a 319, así que vámonos de Chopinpapus. Comprando y comprando cositas que en el futuro nos van a servir. Vale, venga, todo esto ya vamos a llegar a las 319, que tendría que ser más o menos... No quiero pasarme. Ahí están, 319 y lo que sobra nos lo compramos de paquete de sanador. ¡Inguesu! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos tendido, papu! Que tenemos que quedarnos sin monedas. Esas formas con las que vaya sacando estos días, pues me voy a seguir comprando estos dos paquetes. Yo, la verdad, recomiendo esto, pero bueno, cada quien puede hacer uso de su dinero como quiera, ¿no? Así que gástenselo en lo que ustedes quieran, papus. Simplemente esto es una recomendación. Ya dije mis motivos por los cuales estoy comprando estos paquetes, así que si alguien tiene el mismo motivo, pues ahí mantén pulsado para ver la información detallada. Ah, no. Ok, pensé que yo tenía que mantenerlo pulsado. A ver, ¿cuántas me quedan? Las últimas, papus. Me quedó una moneda súper volado. A ver, ¿cuántas cajas tenemos? ¿Dónde están las cajas? ¡Uh! Tengo 117 de paquete grande de cazador y 106 del paquete de sanador. Nada bien. Digo, nada mal, perdón. Ahora, vamos a proceder a la otra mesa. Señor, ¿ustedes se quemando aquí? Sí, vale. Vale, voy a pasar a comprar. Aquí, lo único, lo único que me interesa es el paquete de Elfo Ligero, ya que ese me sirve para las clases que ocupa en Báculo, como lo es el Archimago y como lo es el Mago Igneo. El Mago Igneo lo ocupo mucho para farmear, ¿no? Entonces, esto es lo único que me interesa. Me podría comprar dos paquetes, que valen 99 y el arquero, pues no uso arquero yo ni en mi cuenta principal uso arquero. El de pesado sí podría ser, pero aquí no tengo una clase alta, entonces no. Y estas armas, pues la verdad, no sé. No sé cuál arma de aquí me pudiera comprar. ¿Este qué es? De combate. Atacar con la masa al far. Es una masa, es cuerpo a cuerpo. ¿Qué pedo? Pensé que era un báculo. Aquí está el báculo, ¿no? Un báculo de asistencia. ¿Este qué es? H de alfar. Báculo de combate. El daño de tus hechizos se reduce un 15%. No, hombre, panino. No me convences, Mary Jane. No, yo creo que voy a aprovechar y me voy a comprar dos paquetes del folijero que valen 99. Me sobrarían 10 monedas, que yo creo que ya no las voy a poder gastar porque no hay nada que valga 10 monedas de esas, ¿no? No, la más barata que hay de esas monedas es de 36, que está aquí arriba. Sí, es ese. No, el caballo de 25, ni para el caballo me voy a alcanzar. Bueno, procedemos a comprar dos paquetes del folijero. ¡No! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí está, ahí está. Vale, vale, está aquí abajo. Y esto lo vamos a dejar ahí para el futuro. Cuando lo quiera ocupar, cuando ya no tenga trajes afuera, pues saco ese y me lo compro, ¿no? Ya tengo días para abrir los paquetes estos, así que no hay purrún. Ya abriremos cuando acabe la temporada todo esto, a ver qué nos toca, ¿vale? Entonces, me he quedado, me he quedado con 10 de oro y una de la otra. Ya no me alcanza para nada con 10 de oro. Y en el pase ya no me dan más monedas. Ok. El pase secundario, compas, ya no lo completé, la verdad. Me dio pereza y ahora me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque aquí salen más monedas doradas. Miren, aquí hay 50 más otras 50 y me hubiera alcanzado para otro. Y aquí hay 75 y otras 75. Me estoy dando una arrepentida, compas. Una arrepentida. Y aquí, no, aquí, no, 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 dinero real, no. Me estoy dando una arrepentida de no haber hecho el pase secundario. Hubiera adquirido cuando menos otros 3, 4 paquetes ligeros. Ay, no. Ahora me está doliendo el cocoro, compañeros, porque... Ay, no. ¿Por qué no lo hice, Fercho del pasado? ¿Qué te costó ir a llevar los pergaminos y era re fácil conseguirlos, men? Ay, no puede ser. Bueno, ni hablar, compas. Por eso hay que hacer las cosas, porque uno nunca sabe si las vas a ocupar o no. Ahora, ¿qué es lo que procede? Pues vamos a ir a aprovechar... Ah, por cierto, también déjenme les presumo algo. Este lo presumí solamente en el grupo de Waltz del CASE. Miren, 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 miren. Este traje blanco lo robé el día de ayer. Estaba buscando flores fantasmas para subir al distrito. Y se me metió este compa. Primero se me metió uno, lo maté, llevaba... Creo que era ilusionista, algo así, lo maté. Pero no me dejó su armadura, solo me dejó su báculo. Y luego entró este cuando me estaba curando y pensó que era presa fácil. No pude grabar porque no tenía la aplicación abierta para grabar. Y que lo mato, compas. Entonces me lo quedé, pero no sé si usarlo. Lo voy a usar, yo creo, para hacerlo bien y así. Porque está a 128 de durabilidad. Ni la mitad tiene. Entonces voy a tratar de conservarlo y ahí lo voy reparando. Hablando de reparar. No sé si en mi mesa ya acabo de reparar lo que estaba haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, está funcionando, vale. Ahí cuando acabe voy a poner a reparar este báculos. Que los báculos los ocupa para ir a hacer Odín. Así que bueno, pues vamos ya por último a hacer un poquito de la zona de esta. A ver si nos encontramos alguien en vivo y en directo. Bueno, no es en vivo y en directo, es en grabación, ¿no? Pero a ver si nos encontramos alguien y a ver, a ver si lo logro matar. Esperemos que sí, la verdad. Vamos a entrar acá. Ya tuve la fortuna de matar ahorita a uno. Ya les mostré el traje que conseguí. No trae guachas, creo. Ah, no, sí, sí trae guachas, sí trae guachas. Vale, vamos a entrar y vamos a ver si con suerte encontramos a alguien. O alguien nos encuentra a nosotros, ¿no? La forma en cual vino este compa. Me puse a abrir todas las paredes. Estaba haciendo como que tiempo. Ok, ahí hubo un lagazo. No, hay que matar este rápido porque a lo mejor si entra alguien. Hay que matarlo rápido. Me curo. Ok, ok, ok. Si me quedo callado es porque me estoy concentrando, papu. Me curo otra vez. ¡Pero no se muere! Ahí está. Vale, 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 vale. Me curo y vamos abriendo. Vamos a irnos curándonos con comida. Porque las ventas, si hay alguien, pues vamos a tener que ocuparlas para el PVP. Vale, que esto que traigo también es de lo que le quité y pues lo que nos dan para el pase, ¿no? Así que no perdería nada. ¡Uy! ¡Se me mata! A este siempre le aviento una voladora para que no se me mueva y se me olvidó aventársela. ¡Ay, quédate! Así no me ataca ni nada. Ok, vamos a esperar a que haga su habilidad porque no me fío. Luego no alcanzo a saber bien. Y me vaya a matar, compas. Y no, no, no. Yo no puedo morir de esta forma. ¿Verdad, Casi? A ver, vale. Vamos a darle por acá. Ya con esto se llega a morir. ¡Ya muerte! Eso, perfecto. Vale, ruego porque los cofres no sean trampa, ¿eh? Porque me choco. Me choco estar lidiando con ellos. Porque no te bajan mucha vida. Simplemente están ahí de hostigosos. No, te avientan, te quitan tu arma, te agarran con la red y todo eso. Y no te dejan seguir avanzando. Como que pierdes tiempo. Mira, ya me la quito la arma. La tengo que pegar a puño. Ya me volvió a aventar terror. Mira, me hace correr. Y vean, la vida no me ha bajado casi nada. Entonces, pues... Ahí está, perfecto. A ver. Vale, me llevo esto y esto. Ya, casi que ya selecciono. A ver, por acá. Bien, este no es cofre trampa. Trampa, gracias. Tan siquiera te dieran un buen loot estos cofres de... Ya que perdiste tiempo con ellos. Ojalá que te dieran un buen loot, ¿no? La verdad. Pero no lo dan, compás. Dan el peor loot de esos cofres trampa. La verdad, lo que es. Entonces, vamos a abrir por acá. Ah, que bien traigo dos hachas. Pensé que solo traía una. A ver si nos da tiempo de estar abriendo. A ver si alguien entra. A ver si alguien muerde el anzuelo. Aquí hay que esperar a que haga tres ataques. Ahí va el segundo. ¡Ay, no! ¡No, Miguel! Voy a morir. ¿En qué momento hizo el otro? Según yo eran tres ataques. No me hagas esto, Mary Jane Watson. Quédate ahí. Desde lejitos. Prefiero gastar una boleadora que me mate. La verdad es que... Me recordó alguien muy querido que hace videos en YouTube. Y su nombre empieza con K y acaba con Nace. Que murió dos veces por esa cosa. Entonces, yo ya me veía igual tirado en el suelo, la verdad. Lo que es de cada quien ya me veía ahí todo moribundo. Perdiendo mis cosas. Pero afortunadamente, y como soy de sangre colorada, pues no morí. Porque estoy bien pinche, mamey. Vale, perfecto. Vamos a matar a este compa. Me gusta... No tengo clase para los frascos. Así que bueno, me toca batallar un poquito con los mobs. Porque no hago daño adicional. Mira, una moneda más. Perfecto. Vaya, por Dios. Otro cofre castroso. Ay, Dios mío. Vean, vean, vean. Es que nada más te hacen perder tiempo, compas. Cállense callos. Vale, a ver. Vamos, 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 vamos. Ya mellete. Ya mellete, güey. Por favor. Nada más pierdo tiempo contigo. Vale, vale. Vale. Perfecto. Vale, ahí está. Oh, perfecto. Para la donancia, gente. Para la donancia. Vamos a ponernos esta comida por acá. Ya que tenemos un slot ahí que podemos ocupar. Y abrimos... ¡Ah, no hay cofre! ¿Y el cofre de aquí dónde quedó? Le voy a tener cuidado con la armadura. Ya se va a romper. Si me la rompe algún bicho, pues... Tengo que tener mucho cuidado que no me hagan tanto daño. Porque sin la armadura sí me bajan un buen... ¿Viene o no viene? Ah, sí viene, sí viene, sí viene. Vale, ahí viene uno. Vamos a matarlo aquí. Matar a dos traidores para poder tener el acceso al centro sin preocupaciones, ¿no? Vale, me curo con esta. En fin albur, gente, en fin albur. Son bien groseros. Vale, perfecto. Esta comida no cura, ¿eh? Estos muslos. Estos muslos, pues, los regulares se los doy a las chicas que están trabajando en la madera, la piedra y todo eso. Porque a mí, a mí no me curan. Yo necesito carne con más proteína. No esta carne sintética. Vale, gastamos uno más de esto. Vamos a abrir el de acá de la esquina. ¡Ay, se me olvidó que no he matado al otro! ¡Vaya, por Dios! Ahora ahí vienen los dos. ¡Corre, corre, 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 corre... Vale, ahora sí. Corrí mucho para que el mob normal se regresara y no me siguiera persiguiendo, ¿vale? Vamos. Pero ¿cuánto daño haces, men? Vale, la poti roja la estoy guardando por si entra un player, ¿eh? Para hacerle un poco más de daño, así que, nice. Eh, ¿puedo hacerme vendas? Porque vendas ya traigo muy poquitas. ¿Dónde están las vendas? Vendas, vendas, vendas. ¡No puedo! ¡Me falta tela! Ok, que no pander cúnico, que no pander cúnico. Todos tranquilos, que está todo fríamente calculado. Mira, venimos por este lado, que agarramos este cofre. Agarramos el otro y el otro. Y nos salimos de la zona. Vale, nice. Aquí te deberían de dar alguna pieza de armadura. Ya sea azul, o morada, o que tengas la probabilidad de que salga legendaria. Pero no, las legendarias salen en los cofres de los alrededores. Solamente me ha salido una en todo lo que va del evento, del pase. Oh, perfecto, perfecto. Esta acá ni si me gusta. Vale, bueno, pues nos salimos a reiniciar la zona. Ni modo. No tuvimos la suerte de que entrara alguien en esta ocasión. Pero vamos a salir y a entrar de nuevo para ver si entramos a la zona donde ya haya alguien, ¿no? Total, si perdo lo que traigo, no me duele. Las cosas que traigo de armadura y el arma son regaladas. Y lo demás se lo quité al otro compa. Así que lo único aquí... Es decir que mío, mío, es lo que acabamos de lutear, ¿no? A ver, ¿qué traemos? Bueno, estas orbes igual ya no me laten. Ya no las ocupo ya, la verdad. Tengo hasta para de sobra. Lo único que me dolería, yo creo que son las ganzúas. Sí, yo creo que las ganzúas. Porque las ganzúas sí las puedo ocupar para las raíces. Pero el que no arriesga, no gana. Así que hay que entrar y a ver si con suerte hay alguien. Y si no, pues cuando menos estamos avanzando en conseguir ganzúas, sachas y todas esas cosas. Ojo, ojo. Hay alguien. Hay alguien, chat. Hay alguien y no sé dónde. Hay alguien y no sé dónde. ¿Es traidor? Vale. No te creo, dos traidores. ¡Huye, Fercho, huye! Por ahí se anda peleando el compa. Vale. ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! Lo tengo que encontrar y dejárselos. ¿Pero qué están haciendo estas cosas? ¡Corre, Fercho! ¿Dónde está el vato? No puede ser, ya traigo tres traidores. ¿Dónde estás, amigo? ¡Te llevo un regalo! Los amigos de mis amigos son mis enemigos. Aquí está dentro. ¡Se peló! Ahí está, ahí está. ¡No! ¡No! ¡Casi lo logro! ¡Ay, lag! ¡Junta! 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 Te creo que se había pelado con el lag! ¿Dónde se fue? ¡No te creo! ¿Y no le hicieron nada a los traidores o qué? Ok. Técnica número dos. Salir. ¡Ay! ¡Ahí venían todos! ¿Dónde estaba, compas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me puede explicar? ¿Acaso se hizo invisible? Ok. Voy a casa por vendas, comida. Tengo cinco minutos para entrar. Así que voy por eso. Porque ya no traigo. Y necesito por si me toca otra vez con él, ¿no? Que lo más seguro es que sí. Está farmeando el compa, entonces... ¡Ay! ¿Qué hice? Vamos a dejar todo esto. Que todo esto se va a hacer polvo en el futuro. Así que, bueno, ni modo. Venda, 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 venda. No tengo vendas, es verdad. No tengo vendas. Pero tengo comida. Tengo mucha comida. Vamos a dejar esto. Y esto lo voy a dejar aquí también. No importa. Y lo demás es sí. Voy a ver si puedo hacerme vendas aquí. Ah, perfecto. Puedo. Voy a hacerme nada más una seis. Con seis vendas yo creo que la amo. Porque yo muy profesional. Entonces no ocupo de más. Vale. Rápido. Perfecto. Gracias. Y esto que sobra... Voy a hacer como el caso de tener un cofre aquí... Nomás empezar. Para dejar todo lo que no ocupo. Ay, las hechas no. Sí, yo creo que así la armo. Venga, tú. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Ya no traigo cosas que me duela perder. Me dolían las ganzúas. Entonces, pues, vamos. No sé qué pasó con ese. Ni siquiera se vio para dónde corrió como para seguirlo. Algo no anda bien. Ok, vamos a ver si sigue la misma zona. Por aquí hay un traidor. Ahí está el traidor. Joder, sí me vio. ¡Ay! Dale, dale, dale. No le hago daño. No le hago daño, ¿eh? ¿Cómo es que no? Sí está abierto. Pero la duda es... ¿Seguirá... El compa por aquí? Yo creo que como vio que lo ataqué, ya se fue. ¡Ay! Me dejó chatarra. ¡Gracias! Ya no está. En efecto, compañeros, ya no está. Se peló, se fue. Me tuvo miedo. Voy a... Voy a... Voy a fermear los cofres yo. Digo, ya que estoy y ya que no me va a dar tiempo de entrar a otra zona. Pero esperen, yo creo que sí está. ¿Por qué no se reinició la zona? Si salí yo y el otro compa también huyó, ¿por qué la zona no está reiniciada? ¿Alguien me puede explicar eso? Eso solo quiere decir algo, que el compa anda por ahí escondido. Esperándome. Casándome. Diciendo, ahorita que se descuide, me lo voy a ejecutar. Pero lo que el compa no sabe es que yo soy tremendo pro. No se crea, no se pro. O eso no agarró los cofres del medio, que vamos a hacer la prueba. Pero si está abierto es porque los agarró, ¿no? Quiero suponer. En efecto, están agarrados. Este no. Entonces sí se salió. Y no está aquí. Bueno. Bueno, pues, ya que... Ya que demonios. Se fue. Se fue. No lo maté. Era para que lo hubiera matado. Voy a farmear los cofres. A ver si tenemos suerte ahora y nos toca algo legendario, ¿se imaginan? Para que le dé chorro al caso de que me tocó algo legendario y a él no le ha tocado. Venga, papu, venga. Uy, hace mucho aire. No, no estoy en la azotea. No hay cofre. Ah, sí, cofre. ¿Qué pe? ¿Qué pe? No digas la grosería. Fecha, te pueden manejar de YouTube. Acuérdate. Vale. Bien. Al menos no son cofres de estos feos. Horribles esos cofres. Dame algo bueno, por favor. No me des esas cosas. ¿Entrará o ya no entrará? No, ¿verdad? Ya se acabó el tiempo de que pudiera entrar, ¿no? Ay, vamos a matar a este. Oh, ya no tengo casco ni botas. Me recargo en la pared. Me recargo, señorita, en sus patas. Me va a matar. Me va a echar este para hacer más daño, para matarlo más rápido, porque me van a matar. ¡Me va a recargo! Mátalo, 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 mátalo. Ay, Dios mío. Y ahorita es cuando viene el Durida y me mata. Vale. No hace falta que sea cofre feo. Ok, no es cofre feo. No es cofre feo. ¡Oh, casi! Y no me va a dar el hacha para abrir esta. Ah, pero tengo el desaquíador. ¡Case, amigo mío! Déjame decirte que en efecto sí dan sí dan cosas legendarias, papu. Creo que aquí ya es muy mala suerte la tuya. Porque sí dan cosas legendarias. Acabo de ser afortunado y recibí un casco legendario. Y aquí no hay cofre. ¡Vámonos a casa! No tengo armadura, pero tengo una cabeza de oso. ¡Oh, my God! Si alguien quiere que se lo vendan, llame, por favor. Al 56, 58, 11, 11. Comuníquese con Ferse Zombie y hacemos su venta y entrega a domicilio. Bueno, confas. Tuvimos un poquito de PVP. Nos fuimos de shopping. Conseguimos una parte legendaria. Yo creo que estuvo muy, muy guapo. Así que vamos a dejar por aquí este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video, directo o tutorial. Hasta la próxima pandilla. ¡Chau, chau! Por cierto, muchas gracias a todos los comentarios y likes que están dejando en los últimos videos. Mil y un gracias. Les amo. Bye, bye. Bye.